Mientras la mayoría de madres del país celebraban su día en las aguas de Golfito, una valiente madre luchaba por salvar a su bebé durante un naufragio, en lo que constituye el segundo rescate de personas naufragadas durante el fin y principio de semana. El Servicio Nacional de Guardacostas colaboró en el rescate de los miembros de una familia, entre ellos una bebé y su madre, quienes sufrieron un naufragio en Golfito, en aguas del Pacífico Sur. Los oficiales de la estación de Guardacostas recibieron una alerta vía 911 a las 2.22 minutos de la tarde del lunes, según la cual a unos 600 metros del muelle municipal de Golfito, una embarcación se estaba hundiendo con cinco tripulantes a bordo, entre ellos una pareja y su hija recién nacida. De inmediato una lancha intersectora fue enviada al sitio de la emergencia. No obstante, al llegar a la lancha de Guardacostas, ya las personas habían sido rescatadas por una embarcación particular muy pequeña. Es por ello que fueron pasadas a bordo de la lancha del Guardacostas, en tanto que la embarcación que los rescató se encargó de remolcar la panga que había naufragado. Al parecer, esas personas dirigían de Golfito a Playa Azul y cuando acababan de salirse les empezó a inundar su nave, la cual se dio vuelta sin que se hundiera, permitiendo así que los náufragos se sujetaran del casco. La pareja fue identificada como Mixela Zurdo Montezuma, 21 años, y Dani Araya Verlocal, de 34 años, quienes viajaban con su pequeña Mixi de apenas tres meses de nacida. Junto con ellos también viajaba una joven, quien es tía de la bebé, así como un adulto mayor. Estas personas se encontraban en buenas condiciones de salud al momento del rescate. Sin embargo, fueron trasladadas por la Cruz Roja al hospital de la localidad para la valoración.